Y estoy hoy que no me calla por nada A quemar ropa disparándome a mí Porque tú sabes que me gustan las balas Esta es la penúltima noche que te digo que te vas Sé que siempre te salvan esos besos que me das Pero no, ya no me siento igual Yo lo sé que eso me hace mal Pero quiero sentir, siempre quiero otra vez Contigo siento cosas que me rizan a la piel Peleamos a muerte y follamos después Todo es tan bonito cuando nadie nos ve Los locos, tú sabes, te quiero incansable La noche no pare, adicta hasta salvaje Papi, te quiero sentir, yo te perdono encima de ti Yo no soy mala, pero mi gusto es mala pa' ti Soy una mala que no te conviene Tú tienes toda la que a mí me entretiene Yo estoy borracha y tú solito vienes Ubica mi location, pa' que me frenes Ya terminamos pero siempre sigamos Llama privado después que nos bloqueamos Se siente fuego cada vez que nos miremos Todavía te tengo ganas, pero yo no te amo La penúltima noche que te digo que te vas Sé que siempre te salgan esos besos que me das Pero no, ya no me siento igual Yo lo sé que eso me hace mal Pero quiero sentir, siempre quiero otra vez Contigo siento cosas que me rizan a la piel Peleamos a la muerte y follamos después Todo es tan bonito cuando nadie nos ve Los locos, tú sabes, te quiero incansable La noche no pare, adicta hasta salvaje Papi, te quiero sentir, yo te perdono encima de ti Yo no soy mala, pero me gusta ser mala pa' ti Hoy voy a decirte papi, papi No quiero volver contigo Llenarte de odio y dame el duro Que es un buen amigo Me dice que soy su mami Que lo tengo de castigo Llenarte de odio y dame el duro Barro al ombligo Chiqui, chiqui, chau Luis, Luis Sanz, ah Y estoy hoy que no me calla por nada A quemar ropa disparándome a mí Porque tú sabes que me gustan las balas Esta es la penúltima noche que te digo que te vas Sé que siempre te salvan esos besos que me das Pero no, ya no me siento igual Yo lo sé que eso me hace mal Pero quiero sentir, siempre quiero otra vez Contigo siento cosas que me rizan la piel Peleamos la muerte y follamos después Todo es tan bonito cuando nadie nos ve Los locos, tú sabes, te quiero incansable La noche no pare, adicta hasta salvaje Papi, te quiero sentir Yo te perdono encima de ti Yo no soy mala, pero mi gusto es mala pa' ti Soy una mala que no te conviene Tú tienes todas las que a mí me entretiene Yo estoy borracho y tú solo y tú vienes Ubica mi location pa' que me frenes Ya terminamos pero siempre singamos Llama privado después que nos bloqueamos Se siente fuego cada vez que nos miramos Todavía te tengo ganas, pero yo no te amo La penúltima noche que te digo que te vas Sé que siempre te salgo en esos besos que me das Pero no, ya no me siento igual Yo lo sé que eso me hace mal Pero quiero sentir, siempre quiero otra vez Contigo siento cosas que me rizan la piel Peleamos a muerte y follamos después Todo es tan bonito cuando nadie nos ve Los locos, tú sabes, te quiero incansable La noche no pare, adicta hasta salvaje Papi, te quiero sentir, yo te perdono encima de ti Yo no soy mala, pero mi gusto es mala pa' ti Hoy voy a decirte papi, no quiero volver contigo Llenarte de odio y dame el duro Que soy un buen amigo Me dice que soy su mami Que lo tengo de castigo Llenarte de odio y dame el duro Barro hasta el ombligo Un, ah La lógica, la lógica Luis, Luis Sanz, ah Y este hombre que no me calla por nada A quemar ropa disparándome a mí Porque tú sabes que me gusan las balas Esta es la penúltima noche que te digo que te vas Sé que siempre te salvan esos besos que me das Pero no, ya no me siento igual Yo lo sé que eso me hace mal Pero quiero sentir, siempre quiero otra vez Contigo siento cosas que me rizan la piel Peleamos la muerte y follamos después Todo es tan bonito cuando nadie nos ve Los locos, tú sabes, te quiero incansable La noche, no pares, adicta, estás salvaje Papi, te quiero sentir, yo te perdono encima de ti Yo no soy mala, pero mi gusto es mala pa' ti Soy una mala que no te conviene Tú tienes todas las que a mí me entretienen Yo estoy borracho y tú solito vienes Ubica en mi location, pa' que me frenes Ya terminamos pero siempre cingamos Llama privado después que nos bloqueamos Se siente fuego cada vez que nos miramos Todavía te tengo ganas, pero yo no te amo La penúltima noche que te digo que te vas Sé que siempre te salvan esos besos que me das Pero no, ya no me siento igual Yo lo sé que eso me hace mal Pero quiero sentir, siempre quiero otra vez Contigo siento cosas que me rizan la piel Peleamos a muerte y follamos después Todo es tan bonito cuando nadie nos ve Los locos, tú sabes, te quiero incansable La noche no pare, adicta hasta salvaje Papi, te quiero sentir Yo te perdono encima de ti Yo no soy mala, pero me gusta ser mala pa' ti Hoy voy a decirte papi No quiero volver contigo Llenarte de odio y dame el duro Es como enemigo Me dice que soy su mami Que lo tengo de castigo Llenarte de odio y dame el duro Llenarte de odio y dame el duro Chiquito chiquita Louise, Louise Sons Y este week no me cae por nada A quemar ropa disparándome a mí Porque tú sabes que me gustan las balas Esta es la penúltima noche que te digo que te vas Sé que siempre te salvan esos besos que me das Pero no, ya no me siento igual Yo lo sé que eso me hace mal Pero quiero sentir, siempre quiero otra vez Contigo siento cosas que me rizan a la piel Peleamos la muerte y follamos después Todo es tan bonito cuando nadie nos ve Los locos, tú sabes, te quiero incansable La noche no pares, adicta estás salvaje Papi, te quiero sentir, yo te perdono encima de ti Yo no soy mala, pero mi gusto es mala pa' ti Soy una mala que no te conviene Tú tienes todas las que a mí me entretienen Ya estoy borracho y tú solito vienes Ubica mi location pa' que me frenes Ya terminamos pero siempre cingamos Llama privado después que nos bloqueamos Se siente fuego cada vez que nos miremos Todavía te tengo ganas, pero yo no te amo La penúltima noche que te digo que te vas Sé que siempre te salvan esos besos que me das Pero no, yo no me siento igual Yo lo sé que eso me hace mal Pero quiero sentir, siempre quiero otra vez Contigo siento cosas que me rizan a la piel Peleamos la muerte y follamos después Todo es tan bonito cuando nadie nos ve Los locos, tú sabes, te quiero incansable La noche no pares, adicta estás salvaje Papi, te quiero sentir, yo te perdono encima de ti Yo no soy mala, pero me gusta ser mala pa' ti Hoy voy a decirte papi, no quiero volver contigo Llenote de odio y dame el duro Que es un buen amigo, me dice que soy su mami Que lo tengo de castigo Llenote de odio y dame el duro Barro hasta el ombligo Llenote de odio y dame el duro Luis, Luis Sons Yo estoy hoy que no me calla por nada A quemar ropa disparándome a mí Porque tú sabes que me gustan las balas Esta es la penúltima noche que te digo que te vas Sé que siempre te salvan esos besos que me das Pero no, yo no me siento igual Yo los sé que me saco Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.